Tigres ha tenido episodios en el Clásico Regio que pueden presumirle a su odiado rival. Cuatro ocasiones los de azul y blanco han tenido que quedarse callados tras la derrota de los felinos. En la edición 61 del duelo por el orgullo de la ciudad, se rompió el récord de goles en este tipo de partidos. Tigres visitó la casa de rayados y los goleó 6 goles a 3. Aunque ese derbi fue anulado, el orgullo de la afición albiasul quedó herido. Clásico 75, los felinos de nueva cuenta humillaron a su más odiado rival, pero esta vez sí valió el escandaloso 6 goles por 2 que lo propusieron en la cancha del estadio universitario, siendo aquel 21 de agosto del 2004 inolvidable para la ofición rayada. El Clásico Regiomontano en su edición número 80 se jugó en su alo americano dentro del Interliga 2006. En aquella ocasión Tigres se llevó la victoria ante Monterrey en la final del torneo y se quedó con el boleto a la Copa Libertadores de América. Sin duda el Clásico 87 siempre será recordado para la afición de los felinos, ya que previo a este duelo el técnico del Monterrey en aquel entonces Ricardo Lavolpe había calentado el duelo con sus declaraciones, mismas que se tuvo que tragar, luego de que el resultado final fue una victoria para los Tigres 4 goles por 1 en la cancha del Estadio Tecnológico. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey. Más información de los Clásicos, hermano.